¡Hua! 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 ¡Hondamos muchachos! Mira lo que te mandé a Instagram Un clásico Un clásico de clásicos ¡Hua! 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 ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Buena! ¡Posición! ¡Posición! No hay otro A mi Roto 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 No hay otro No hay otro No hay otro Mejor de que se me quede No hay otro Aquí hay otro Se me quede En la entrada En la entrada I'm gonna kill the wolf We're gonna kill the wolf I'm gonna kill the wolf I'm gonna kill the wolf I'm gonna kill the wolf Guardando las coordenadas de gas de gas en tu mapa de TAC Creo que vas a la placa No, con veintidós por qué que hacemos Pero es que era pato, guapota Fue pato Fue pato Correcto, con la linterna para que brillen los mages Dos hilos Fue pato Cuec 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 El marco se revivió ¿Vas a comprar un loader o caio el loader? Sí, compraron, ¿verdad? ¿Vas a comprar? ¿Vas a comprar un grupo? ¿Vas a comprar un grupo? ¿Vas a comprar uno? ¿Eso es malo? ¡Vas a comprar otro equipo! ¡Vas a comprar otro equipo! allá en el frente, cuidado abajo, debajo del puente el debajo del puente buena la gente a la izquierda highway en el highway, arriba arriba de mi todo uno arriba de mi no encontré por dónde subir lo que más hace fue en el tren están cayendo allá en el edificio me dio un sniper, no vi dónde buena ¿Qué? Vuelve a la entrada ¿eh? La siamesa que se acaba de cazar ahorita Correcto, y solo un culo tienen Y la magia esta, la que se acaba de cazar Que se cazó una y la otra magia La magia tienen, igual pues, solo una parte de abajo Las magias salen en los, porque la magia tuvieron sus vidas normales En los videos, no, le sacaron los videos de la magia en la universidad Mamando turca No, es una magia, es una, la magia que se cazó Mamando turca y la otra magia viéndola Mira, cayó uno, cayó uno, donde lo mataron antes En el highway Va cruzando, si va cruzando Esta otra a mi derecha, esta otra a mi derecha Tienes 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 Una Tienes 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 ¿Qué viene? ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¿Qué pasa con el balón? ¡Nos guardián han perdido el poder! Me daba a uno Vale ¡Destruyan el balón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chopper! ¿De dónde? ¡Oh! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! No, aquí estoy, aquí estoy. Loco, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué estoy fallando tanto? No, hombre, no puede ser, loco. No, 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 no. No, 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 no. Hay uno aquí arriba. Hay uno aquí adentro. Hay uno aquí adentro. Son dos, son dos, son dos. Maté a uno. Aquí adentro. Dale, dale, dale. Tienen que sobrevivir para reemplazar. ¡No! 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 Aquí arriba conmigo. ¡Batido! ¡No! ¡Voy! Otro sniper. Vení, 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 para atrás, para atrás. ¡Voy! Ese fue el día, se murió. ¡No, no, no! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! No tengo más cara de deja para dejarte, loco. ¡Mierda! ¡Sí! ¡Voy a matar! ¡Sí! ¡De frente! ¡Ahí me trao! ¡No van a salir de ese edificio! ¡Yo también! uno roto loco no sé tengo que cambiar otra vez el sniper loco estoy hecho verga ese más estaba a fila me ven, me ven, me ven, derecha ese es el mío, ese es el mío no, no, yo fui, yo fui el que disparé ahorita iba a disparar un sniper ojo, ojo batido uno yo tengo de bala y de placa no hay donde uy, tenemos buena zona ay, me caí sniper, sniper 100, sautis 140 me bajó esos tres mages, esos tres mages que están ahí bueno pero estaban dos mages ahí, como que tenemos las ventajas bouncingle sus squados en grpie ah! ok! ok, ok! sí, sí, sí sí, sí, sí dale, que se están dando... se están dando entre ellos muerto 10 bomber 10 bomber y ya que iba a salir el mage mira mira 10 bomber 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 mira llevo 18 18 porque a todos se les reinicio no? y gabo ya ya que me bajaron? una vez? dos veces? vale y y y y y que